¿Cuándo una frontera no es una frontera? Cuando es una valla que Israel construyó para crear la mayor prisión al aire libre del mundo. Durante generaciones, millones de refugiados palestinos atrapados en Gaza han exigido el derecho a regresar a sus hogares en lo que hoy es Israel. Israel construyó una valla de 65 kilómetros y ha disparado a personas desarmadas que protestaban cerca de ella, diciendo que está defendiendo su frontera. Pero esta valla no es una frontera. ¿Sabes cómo lo sabemos? Porque Israel lo dijo en los años 90. Cuando Israel y la Organización para la Liberación de Palestina firmaron los acuerdos de Oslo, así hablaron de la valla. La valla de seguridad instalada por Israel en la franja de Gaza y los límites demarcados por la misma serán válidos solo para propósitos del acuerdo. Eso reconoce que la línea seguida por la valla no es una frontera.